en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la Familia Conduce Irma Muslera Buenas tardes queridos amigos y oyentes damos comienzo a nuestro programa Cuidemos a la Familia el programa de la Liga de Amas de Casa Nunca, como siempre digo, mejor que en estos momentos hablar de la familia, estar atentos al cuidado de nuestros hijos porque han pasado cosas muy feas no se las voy a repetir, ya las vemos en todos los noticiosos con unos niños volviendo al colegio caminando unas cuadritas nada más y hay una serie de cosas así que hay que estar encima de ellos no importa la edad que tengan Pueden pasar con nosotros llevándolos y trayéndolos si viniendo ellos solos es un poco más arriesgado pero al menos como papás nos queda la tranquilidad que nosotros nos ocupamos de ellos y como siempre le digo argentinos, tenemos que estar unidos en estos momentos más que nunca porque las cosas que están pasando son muy desagradables y yo tenía entendido desde chica que los gremios son para defender al trabajador no que los gremios vivan del trabajador yo siempre los he defendido y pertenezco a un gremio que es el gremio del seguro para mí es un orgullo pertenecer y sigo perteneciendo a través de los años y haber trabajado ahí y haberme retirado en la empresa con los años cumplidos y tener mi jubilación pero les pediría a los señores gremialistas que reaccionen que piensen en el país primero no en ellos yo creo que acá tenemos que recapacitar todos no llamar a la violencia sino a la paz entre los argentinos y levantar el país bueno, quiero recalcar algo que fue muy lindo por suerte el domingo festejamos el día del niño todos como yo les dije en la anterior audición es que aunque sea no sé el juguete más simple si conocemos un niño si no tenemos a nuestro alrededor un niño acercarle algo lo que sea porque hay niños que no tienen nada y darles un abrazo con una golosina y le es suficiente hay muchos niños en estos momentos desamparados inclusive teniendo familia y padres así que háganlo espero que lo hayan hecho y desde la liga de demás de casa nos lo propusimos y lo hicimos en cada regional así que las felicito y vamos y quiero también recordarles que el día 22 fue el día del folclore nacional y folclore argentino nuestra querida música que viene desde allá lejos la cual digamos queremos muchísimo tuvimos grandes intérpretes como la negra Sosa a Tawalpa por decirle a algunos porque podría enumerar sin fin y cuando en esos concursos que hay escucho a los jóvenes en la voz argentina y que cantan folclore realmente me emociona y me conmueve arriba cabrales arriba cabrales significa buen café en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco bueno vamos a pasar a nuestro primer invitado el día de hoy que también tengo una historia la historia es que en un momento de la vida se usaba un aparatito que se llamaba changuito después desapareció con los años y estando yo en la liga de amas de casa al poco tiempo de haber asumido conozco a un señor era un trabajador tenía una pyme recién comenzaba y con su familia se la habían puesto al hombro estaban trabajando eran momentos siempre fueron momentos difíciles pero no no los que estamos viviendo ahora la gente trabajaba no pedía planes y bueno no sé le pregunté a qué se dedicaba qué hacía bueno hacían tablas de planchar y me dice yo y comencé a hacer changuitos porque a veces veo al adulto mayor llevando una bolsa digo ay genial yo te hago propaganda entonces comencé en el programa que tenía en ese momento de televisión a hablar de los famosos changuitos bueno es el día de hoy él nos va a explicar cómo reaparecieron los changuitos este es el señor que hizo reaparecer los changuitos acá en argentina estoy hablando nada más ni nada menos que de roberto sabela mi querido roberto dueño de la empresa sabel cor te escuchamos roberto con todo el cariño bueno en este espacio del programa de la liga de amas de casa estamos en el espacio que le damos a emprendedores de todo el país para bueno que nos cuenten acerca de los emprendimientos que tienen los productos que venden a través de que canales bueno un poco que difundan su proyecto hoy estamos con roberto sabela de sabel cort si una empresa que vende distintos tipos de productos y que roberto nos va a contar cómo te va roberto qué tal buen día cómo estás un placer bien y vos bueno llevando la empresa adelante trabajando tomando un rato para ustedes que agradezco que me hayan llamado que me den este lugar bueno contanos un poco qué es lo que hace la empresa qué productos ofrece y demás perfecto bueno sabelcor es una empresa familiar somos tres hermanos los socios el hermano mayor Joaquín fue el fundador nos fuimos agregando después otros dos hermanos nosotros hace más de 40 años que estamos produciendo productos para el hogar para las amas de casas ajá principalmente por ejemplo los changos de compra por lo cual se van a la salen de compra a las ferias ¿no es cierto? hacen los mandados sí tenderos con ropas tablas de planchar soportes para TV organizadores de alambre asesor para cortinados y para cortinas de baño entre otros más que tenemos tenemos una amplia gama de productos pero son básicamente todos productos para el hogar y para el ama de casa por lo que me decís claro 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 sobre todo para lo que sería organización y comodidad para el ama de casa está muy bien está muy bien entonces me decías hace más de 40 años que trabajan es una empresa familiar digamos una empresa familiar hoy en día contamos con un plantel de aproximadamente 70 operarios ah bueno bien sí sí exactamente empresa totalmente argentina es importante destacar ajá una planta hoy en día tenemos más de 4.000 metros cuadrados que hay bueno con el tiempo fue creciendo porque esta fue una empresa que comenzó en un lugar chiquito sí un emprendimiento pequeño en el cual cuando el cliente está satisfecho con tu servicio tus productos la calidad te va pidiendo por qué no agregas este producto qué tal si fabricas este también que ustedes son capaces ajá y fuimos agregando y agregando ampliando la línea y bueno nos convertimos en lo que hoy somos ¿no? líder en el mercado ajá de todo este tipo de productos obviamente hablando sí bueno muy bien y bueno está bien digamos un trabajo paso a paso como decís vos con mucho esfuerzo escuchando mucho al cliente que eso es importante y bueno y escuchá una cosa el ama de casa la que está escuchando acá la entrevista ¿dónde puede conocer los productos? ¿tiene página web? tenemos página web sapelcor.com.ar en lo cual pueden visitar y ver todo el catálogo y la línea extensa de productos también por las redes sociales Instagram Facebook YouTube pueden ver videos incluso institucionales y de los productos muy bien después bueno el ama de casa puede adquirir los productos en las ferreterías bazares y las grandes cadenas comerciales que es por donde llegan al usuario porque Sabelcor distribuye vende los productos a través de distribuidores y mayoristas ajá en general ok no público pero esta forma de trabajar como fabricante está muy bien está muy bien está muy bien bueno entonces está clarísimo ahí a las personas que estén interesadas en adquirir alguno de los productos de los muchos productos que ofrece la empresa pueden ingresar a la página web o como bien dice Roberto buscarlo en cualquier ferretería o bazar cercano a su casa bueno Roberto agradecerte por tu tiempo y felicitarte por el emprendimiento y que sigan los éxitos bueno les agradezco el lugar y cuando el ama de casa que visite la página si quiere escribirnos y decirnos en qué zona está nosotros podemos indicarles dónde conseguir el producto ese servicio también se lo podemos brindar y bueno un abrazo para todos ustedes un saludo a todas las amas de casa en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? en todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea bueno pasamos a nuestra última entrevistada que es nada menos y nada menos una poetisa porque esto si bien no va a hablar mucho de su poesía sino va a hablar lo que hace la región Arguilde como siempre trabajan en silencio pero es una gran una gran poetisa ya en otro momento nos va a dedicar una poesía hoy bueno va a hablar del trabajo que hace además de ser escritora y tener taller literario pero hoy nos va a hablar de otro tema que también hace para la liga además de casa y que eran las señoras y las señores porque hoy se prende todo un caballero pone un botón le cose el dobladillo no sé de un pantaloncito al niño hoy hacemos todo no hay tareas exclusivas de hombres y de mujeres algunas sí pero son las menos así que Inés vibran te escuchamos la liga en acción manteniendo vivo nuestro compromiso de construir un país mejor bueno en este espacio en el que difundimos en el programa de la liga de mi casa las actividades de nuestras regionales estamos con Inés vibran de la regional huilde avellaneda como estás Inés hola que tal como andas bien gracias por invitarme si y contame en que andan ahí por la regional bueno comenzamos porque después de estos dos años que estuvimos sin actividades por la cuarentena y todo esto comenzamos ahora estábamos en huilde y ahora estamos en avellaneda centro estuvimos en huilde en Mitres en 1470 ¿no? sí es ahí nomás de Mitres y las flores pero ahora estamos en Alcina 647 en un centro de jubilados con el grupo también AMA que son adultos mayores de avellaneda ok está la liga y sí bien entonces están ahí como muy activos si yo no recuerdo mal ustedes tenían una escuela de psicología social claro sí sí que está trabajando ahora cambió de día porque había empezado el martes ahora está los lunes de 15 30 17 30 horas y la profesora es la señora Olga Busi y todavía si alguno se quiere anotar para este año es posible porque es un curso un año casi acelerado en estos días de mes y ya está viste pero es escuela de psicología social sí sí quedan el primer año tenés el título de operador comunitario eso me acordaba sí 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 así que bueno que aparte es un recurso humano muy necesario ¿no? para claro para todos mira y para uno mismo yo lo hice hice me falta un año para terminar la psicología pero no pude por problemas de que justo falleció mi mamá y todas esas cosas viste que te sacan la vida pero bueno yo soy la secretaria de la liga Estela Maris Robaina es la presidenta de acá y aparte de esos cursos ¿dan algún otro tipo de cursos ahí en la sede? sí bueno acá estamos recién comenzando ¿no? tenemos por ahora lo de psicología social después está tejido crochet que eso lo doy yo también y justamente lo hicimos el 25 de junio o sea el 25 de junio con invitación del club racing racing solidario hicimos un tejetón o sea invitándonos a las personas invitamos hicieron el desayuno ahí vinieron a tejer cuadraditos para hacer plazaditas ¿viste? cuadraditas sí 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 y bueno y ahí hicimos bastante personas vinieron y todos contentos haciendo algo para para los que necesitan más con estos fríos que hizo sí sí bueno qué linda actividad aparte me imagino que ha participado mucha familia ¿no? sí 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 porque estamos justo el club está en donde es un barrio parque se llama Mariano Moreno y son edificios de departamentos sí y sí mucha gente viene ahí y bueno y que te cuento también empezamos con el el literario encuentro literario mirá que hacemos también de hace muchos años eso lo conocí y vino la señora María Kodama a la ciudad de de Borges de Borges sí 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 vino y es la madrina de nuestro literario ahí bueno yo presenté un libro y dos dos escritores más Gustavo Pérez y Sara Petrone bueno y vino también el de cultura que fue hace unos años acá en la región la persona Hugo Caruso bueno estamos leyendo cantantes este hay de tango y bueno y ahora hacemos el este otro sábado último porque hacemos todos los últimos sábados de mes viste el literario sí y bueno la gente viene trae sus sus cosas para leer y si no escribe trae algo de otro de otro poeta que le guste y lo recitan eso les hace mucho bien sí sí la importancia de encontrarse de juntarse y compartir ¿no? así es y después viene un cantante del tango cantante melódico el otro día tuvieron este dos dos cantantes Francisco Acuña cantante de tango que es muy conocido con la villanera esposo de Susana Tejedor que también canta tango y después Justo Justo Sosa y su amigo también que cantaron tango con guitarra y también otro tipo de tango ¿viste? muy lindo y bueno y eso lo importante es que la gente necesita y se va bien yo les regalo mensajes de ángeles ¿viste? y hago tarjetitas con mensajes angélicos y bueno si te explico más lo que hacíamos siempre antes de que estos dos años estuvieran nosotros hacíamos exposición de cuadros en la tecnológica la facultad tecnológica de Avellaneda una vez al año a veces dos veces al año de varios artistas conocidos de acá de Avellaneda y bueno y después así todas esas cosas acá se llegó a dar cursos de pintura para niños y para adultos ¿viste? pero ahora van a comenzar de a poco acá porque recién tenemos el lugar acá en Alcina 647 bueno ¿qué más que puedo decir? no la verdad que has dicho mucho se las ve muy activas muy comprometidas con la cultura y muy comprometidas con la ayuda del prójimo así que así es sí sí muy lindo yo hago una revista con la Cera del Corazón que después las personas que vienen me dan dos poesías a los que escriben y yo se las publico en la revista y bueno así que vamos a comenzar con eso también bueno Inés la verdad que muy sorprendido gratamente de toda la actividad que tiene esta regional gracias así que simplemente agradecerte por tu tiempo por haber participado en la entrevista y desearte un muy lindo día bueno gracias igualmente para vos y gracias por la invitación bueno antes de cerrar el programa quiero mandarles un gran cariño a la Cámara Argentina de Comercio que nuevamente este año lo hizo presencial es el Council of America que se celebró el jueves 18 en el Alvear Paras Hotel esta conferencia que ha sido declarada de interés nacional por la presidencia de la nación cuya presidenta y CEO es Susana Segal presidenta del Council of America y Natalio Griezmann presidente argentina de la Cámara de Comercio y Servicios bueno ya despidiéndome sobre le quiero no quiero dejar de mandarles que este día domingo 29 un gran cariño a todos los abogados y los que lleguen a jueces que no se olviden del juramento que hicieron cuando se recibieron espero es una carrera muy linda me hubiese gustado ser y bueno terminé siendo otra cosa pero felicitaciones tengan un día muy feliz y como siempre les digo estemos unidos pensemos que esta vuelva a ser la Argentina grande que soñamos que nos educaron esa Argentina que no había planes que había gente trabajando que el emigrante venía a trabajar a encontrar un país y no lo que somos hoy así que nada más no quiero decir más nada viva la patria hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga al pueblo argentino que nos bendiga y que Dios nos bendiga